...no matas al pro de un tiro de suerte. ¡Lo logré! ¡Viva! 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 ¡Lo logré! ¡Te lo merecías, canalla! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Qué te pareció eso? ¡De ninguna manera después de ganar al gran Yajirobe! ¡Aprende eso, Daviducho! Pero apenas es la segunda ronda. ¡Te ruego que me disculpes! ¿Te dolió? ¡Fue una pequeña broma! ¿Te corté la espalda? ¡Es cierto! ¡Por si no lo sabías! ¡Yo te tengo mucho respeto! ¡No podría ser tu amigo! ¡Quiero ser tu amig... ¡Aaah! ¡Demonios!